Este fin de semana la violencia y las tragedias no dejaron de ser noticia en todo el país y una muestra de eso sucedió con Rafael Murua Manriquez quien fue asesinado este sábado en Baja California Sur, marcando el primer periodista muerto de este 2019. De acuerdo con El Independiente, Rafael Murua era el director de la radio comunitaria Radiocasana, en el municipio de Muleyé, considerada como una de las zonas más peligrosas de la entidad. La organización Article 19 detalló en sus redes sociales que el destacado periodista independiente fue reportado como desaparecido el sábado 20 de enero en Santa Rosalía. Un tercio. El asesinato de Rafael Murua es el primero en este 2019 y el segundo en la lista de periodistas muertos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Rafael Murua fue asesinado ayer 20 de enero en Baja California Sur. Es el primer caso registrado en 2019. Desde 2000, Article 19 hectáreas documentado, 122 asesinatos de periodistas en relación con su trabajo. *** Htt Apparently Silence mc5cuc2pic.twitter.com barra mx1ulzvmsw.article19mxta.article19mx.ianuari 21, 2019 BCS Noticias señaló que meses antes de ser secuestrado y asesinado, el periodista informó en sus redes sociales y medios locales que durante todo 2018 denunció ante las autoridades que recibió amenazas por su labor periodística. En su momento, Rafael Murúa señaló a la administración del presidente municipal de Muleyé, Felipe Prado Batista, quien se ha mantenido al margen desde el momento de darse a conocer este asesinato. De acuerdo con article 19, desde el año 2000 México registra un total de 122 periodistas asesinados, 2017 tiene la cifra récord de homicidios con 13 casos. Article 19 lamenta profundamente la aparición sin vida del periodista Rafael Murúa Manriquez en Santa Rosalía, BCS. Esta organización continúa documentando los hechos. Para su familia y compañeros, solidaridad en estos momentos difíciles. Cámara con flash, internet pic.twitter.com barra gp6 www.lockarticle19mxca.article19mx.ianuari 21, 2019 con información del Independiente, BCS Noticias y Animal Político Fotos del Independiente Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.